Buenos días queridos amigos televidentes y bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a hablar fundamentalmente sobre la ciencia, sobre la prospectiva, sobre el futuro, sobre lo que viene y por supuesto tenemos la posibilidad de hablar sobre estos temas con alguien que está metido de lleno no solamente en enseñar en la universidad, en la Singularity University de los Estados Unidos en California, sino también está dedicado a divulgar estos conocimientos que hacen las otras personas y como la ciencia va modificando nuestro entorno, va bonificando nuestra forma de ser, inclusive nuestras actitudes ante la vida. Se trata de José Cordeiro, él es venezolano, ingeniero mecánico pero también economista, aquí en Ecuador lo conocimos hace algunos años cuando hablaba fundamentalmente sobre temas como la dolarización, pero en este momento no queremos tocar ese tema, sino más bien referirnos a lo que hace la ciencia y a cuáles son las perspectivas para el futuro. Bienvenido José a este programa y cuéntanos primero tu vinculación con el mundo de la ciencia, ¿cómo comienza? Bueno, desde pequeño a mí siempre me gustaba que sí jugar con cohetes y cosas así, luego estudié ingeniería en MIT en Massachusetts y luego he estado trabajando mucho en el tema tecnológico y aplicación específica en energía y desde que se creó la Universidad de la Singularidad que queda en el centro de Silicon Valley, del Valle de Silicio en California, he sido profesor principalmente en los temas de nuevas energías renovables, pero también muchas tecnologías porque lo que viene en el mundo del futuro es increíble, no hemos visto nada. Es fantástico y el mundo va muy rápido en estos temas de ciencia y tecnología. Hay gente que es pesimista en relación al futuro del planeta y al futuro de la humanidad. Los informes de los expertos del Comité del Cambio Climático del IPCC que formó Naciones Unidas nos hablan de cataclismos, el cambio climático se nos viene, no va a haber comida, no va a haber agua, hambruna, muertes. ¿Qué opinas? ¿Tú eres de los optimistas o de los pesimistas? Yo realmente soy muy optimista, yo creo que el futuro de la humanidad es impresionante, las cosas que vamos a hacer y en los próximos 20 años vamos a tener más cambios que los últimos 2.000 años gracias a los avances tecnológicos. Vamos a vivir mejor, en un ambiente mejor, con más cosas. No importa que seamos muchos porque la gente habla de que estamos en exceso, de que este planeta ya no aguanta el peso poblacional. Eso es falso, eso depende todo de la tecnología. Hace 50.000 años la población que podía soportar África, donde vivíamos todos los humanos, era un millón de personas, porque dependíamos de una tecnología muy primitiva llamada... Nómadas, recolectores... Éramos recolectores y cazadores. Y cazadores, sí. Entonces, bajo esas condiciones, la población del mundo, que era entonces África principalmente, era un millón, se estima. Y estaba saturado. Y estaba saturado. Para esos parámetros. Claro. Y luego cuando Malthus, que Malthus es tan conocido, él hace dos siglos escribía que entrábamos en un mundo donde iba a haber hambre, guerra... Bueno, él hablaba de la progresión geométrica y de la progresión matemática, pero alguna gente está resucitando a Malthus, porque dice, es verdad lo que él decía, que los alimentos crecen en progresión aritmética mientras la población está creciendo en progresión geométrica. Bueno, cuando él hablaba, fíjate, había 6 millones de habitantes en Inglaterra y decía que ese era el fin de Inglaterra. Hoy hay 60 millones de habitantes en Inglaterra y viven mucho mejor que hace dos siglos. De hecho, si la gente conoce las obras de Charles Dickens, Charles Dickens cuando escribía era realmente terrible. Era terrible, sí. Los niños trabajando, sí. Y bueno, y la expectativa de vida hace tan solo dos siglos era escasamente 30 años. Nosotros estaríamos en promedio ya en otro mundo porque la expectativa de vida era tan baja y en el tiempo de los romanos era 20 años la expectativa. Claro, y hablamos de los grandes generales que llegaban a la cúspide y eran considerados ancianos a veces a los 30, 40 años. Correcto, bueno, el mariscal Sucre, Simón Bolívar, eran ancianos. Sucre era un hombre a los 30 años y ya estaba... Y Alejandro Magno que conquistó todo el mundo en esa época. Claro, a los 30 años. Y a él era un hombre viejo, diríamos así, pues, ¿no? Sí. Bueno, entonces las expectativas es que cada vez vamos a ver más tiempo, vamos a vivir mejor y con muchísimas más cosas. Ahora viene un gran cambio tecnológico, muchísimo más grande que cualquier cosa, que es el inicio de las impresiones 3D para comida, para órganos, para cualquier cosa y de la nanotecnología. Y tú nos has traído aquí algunos ejemplos de los que vamos a hablar después. Aquello que se decía, porque la gente siempre tiende a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, no es cierto. Para nada. Los tiempos pasados... Venga, después va a ser mejor. Yo sí creo que vamos avanzando, la humanidad va avanzando y también te repito, no va a haber un problema demográfico. La población del mundo que está sobre los 7.1 mil millones de habitantes, espera que se estabilice en alrededor de 9 mil millones de habitantes. Por temas como control de la natalidad, fundamentalmente. Claro, y porque la gente al final ya no tiene 10 hijos como tenía antes. Ahora se conforman con dos hijos o un hijo. Y algunos ninguno. Y algunos ninguno. Y hay países, de hecho, la mayoría de los países avanzados, más desarrollados, la población está cayendo. La población en gran parte de Europa está disminuyendo. La población en Japón, en Corea, también en Rusia está cayendo. En vez de subir, la población está bajando. Incluso en España es terrible. Ellos tienen una crisis demográfica que la población está comenzando a disminuir. Por eso les benefició tanto la migración latinoamericana, porque finalmente ayudó a pagar los seguros de salud de los viejitos españoles, ¿no? Es correcto. Claro. Y quería migración legal, entre comillas, para que rindan los beneficios aquellos de aportes a la seguridad y todo aquello que beneficia precisamente a la población española. Claro. Y específicamente, no disminuyó más la población gracias a los ecuatorianos y todos los latinoamericanos que se han ido a España y que tienen más hijos que los españoles. Se reabrieron escuelas que estaban cerradas. Fíjate, yo viví tres años en Japón, entre el año 2006 y 2009, y durante ese periodo la población de Japón disminuyó medio millón de habitantes. Y hablando de las escuelas, cerraron una cantidad de kinders, incluso están juntando universidades porque no hay jóvenes. De hecho, la edad promedio, para que veas, es 47 años en Japón. Ya las mujeres, aunque quisieran tener hijos, a 47 años está difícil. Claro, esto puede cambiar. Claro que vendrá con la tecnología algunos cambios. Antes de pasar a esto que puede parecer un mundo de ciencia ficción, yo quiero entrar en una temática para luego ya dedicarnos a hablar puramente de lo que está pasando, de los nuevos inventos, de las perspectivas, de la prospectiva. Se dice, y en algún momento yo dictaba una conferencia y tomaba una frase de un cómico, de un actor cómico mexicano, el famoso Mario Moreno Cantinflas, que decía hace 40 años, el ser humano ha avanzado muchísimo en la ciencia, prácticamente se está transformando en un dios, pero en cuanto a los valores sigue siendo un pigmeo. Refiriéndose a todas esas terribles problemas que surgen en la humanidad, guerras, ambiciones desmedidas. En este mismo mundo, en este mismo momento, estamos viendo cómo se agitan temas religiosos de una forma que uno pensaría que debía estar superada, pero que no lo está. Matanzas, allá mismo en África, donde mencionabas la cuna de la humanidad, pero también en Asia, pero también en América Latina, con violencia, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, violencia contra los ancianos. En España mismo, se detecta a personas sin trabajo que están beneficiándose y teniendo casi encerrados a sus padres para tomar sus pensiones de jubilación. Es decir, ¿cómo compatibilizamos el avance de la técnica con la calidad moral del ser humano? Bueno, es que yo creo que la calidad moral también ha avanzado. A veces no lo vemos tan claramente, pero en el Millennium Project, que yo también participo, que comenzó como la parte futurista de las Naciones Unidas, hicimos un estudio hace cinco años sobre la evolución de la ética a través de los años. Y para darte un resumen, hace cinco mil años era ético comerte a tu enemigo. Y no solo era ético, era nutritivo. Hace dos mil quinientos años, en la democracia, la primera democracia, Grecia, era ético tener esclavos. Y el veinte por ciento de los griegos eran esclavos. Hace cien años, las mujeres no votaban y no tenían ningún rol político. Es más, el propio presidente de los Estados Unidos hace cien años dijo que una mujer inteligente sabe que no tiene que votar. Estamos hablando, José, de cambios en el mundo occidental. Porque el tema de la mujer en el mundo oriental islámico es totalmente diferente. Claro, bueno, hay diferentes condiciones en el mundo. Claro, claro, estamos registrando avances en el mundo occidental, en nuestra civilización. No, pero también en el mundo islámico. Porque fíjate, ahora ya solo queda un país donde las mujeres no pueden conducir, que es Arabia Saudita. Pero hace tan solo diez años en ninguno de los países árabes. Pero tenemos una gran cantidad, millones de mujeres a las que se les hace hablación de clítoris. Claro, claro. Mira, yo no estoy diciendo que está bien para nada. Es terrible. Yo estoy haciendo aquí de abogado del diablo, como quien dice. Estoy diciéndote las cosas que ocurren, que de alguna forma van a permitir contrastar esos avances con lo que está pasando en este mundo que vivimos. Sí, pero de nuevo, a nivel global, porque también las sociedades hinduistas, budistas son distintas y ahí el rol de la mujer es mucho mejor. Es quizás en las sociedades musulmanas y también en algunas sociedades latinas que son muy machistas, donde el rol de la mujer está muy mal. Pero en general, de hecho, hay estudios de un científico de MIT, luego de Harvard, Steven Pinker, que él hace un estudio también de miles de años y él dice que la condición humana nunca ha sido mejor como en los momentos actuales. Somos más pacíficos, aunque nos cueste creerlo. Sí, es verdad. Pero es que antes había guerras continuamente. Porque a veces hablamos del buen salvaje, como aquel que realmente era buenísimo, andaba disfrutando la naturaleza y yo pienso aquí en el Ecuador, el lago Yaguarcocha, por algo se llamó así, laguna de sangre, ¿no? Bueno, pero pasando a esta parte ética, vamos a hacer una brevísima pausa para entrar con José Cordero a analizar estos nuevos avances que posibilitan esa fe, esa creencia en un mundo mejor. Gracias. Gracias.